Bienvenidos a mi canal, estamos nuevamente con ustedes para las noticias de los tabloides. No olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal. Después de suscribirse para ser notificado de estos más rápido no olvide presionar el botón de notificación. Se fuera la fatiga de la serie familiar, ha comenzado el proceso de la nueva serie para S-R-E-N-A-Y-S-A-R-I-K-A-Y-A. La famosa actriz Serenay Sarikaya tuvo un proceso muy exitoso en la serie de televisión, Family. Sarikaya, que cautivó a la audiencia como una muy buena pareja de series de televisión con Kivan Statlitug en la primera temporada, que duró 13 episodios, regresó como una bomba a la pantalla de televisión después de 8 años. Serenay Sarikaya pasó al período de descanso después de que se completó el rodaje de la serie Family, pero también comenzó los preparativos preliminares para el proyecto llamado Hukai Man Hupaset, que fue preparado para Netflix. La actriz, quien también tuvo la oportunidad de tomarse unas vacaciones antes del rodaje, dijo que tuvo la oportunidad de aliviar el cansancio de la serie Family durante estas vacaciones. Serenay Sarikaya dijo, estoy bien, todo está bien. Me tomé unas últimas vacaciones, ahora empezaremos a rodar. Fue bueno, fue divertido. Descansé, nunca esperé tener tales vacaciones. Descansé bien, ya estoy listo. La actriz, quien tuvo la oportunidad de descansar 20 días durante las vacaciones que encontró luego del drama familiar, dijo que estaba lista para el rodaje de la nueva serie llamada Hukai Man Hupaset. Sarikaya, que contó con un muy buen reparto en su nueva serie que tendrá una duración de 8 episodios, será pareja de Metin Akdoulier. La famosa actriz del proyecto de la serie, estoy más fresca, emocionada. Será genial en el equipo, será muy lindo. Además de Serenay Sarikaya en el elenco de la nueva serie de Netflix, Hukai Man Hupaset, hay nombres ambiciosos como Metin Akdoulier, Hakan Kurtas, Ahmed Rifat Sungar, Boran Kuzum, Zeynep Tuksebayad, Beidistil y Gulkan Arslan. ¿Qué opinas de Serenay Sarikaya? ¿Qué piensas sobre este vídeo? No olvides contarnos tu opinión en los comentarios. Fue así en nuestras noticias, si te gusta, dale al botón de me gusta y no olvides suscribirte. Adiós y nos vemos en el próximo vídeo.